El adamantium es uno de los metales más resistentes del universo Marvel, pero si os dijera que hay personajes que pueden romperlo. Hoy vamos a hablar de cuatro de ellos, cuatro personajes Marvel que pueden romper el adamantium. Y me refiero a la fuerza bruta. No magneto con la magia y todo eso, no, fuerza bruta. Como ya podéis suponer, el primero de ellos es Hulk. El Ultimate Hulk ya demostró que era capaz de partir a Lobezno en varios pedazos, adamantium incluido, y el Hulk del universo normal también. Con Lobezno en alguna ocasión ha estado a punto de romperle alguna que otra garra, pero ha llegado a destruir objetos de adamantium con su fuerza bruta. El siguiente es Thor, que lo consiguió en la serie de Ultron Limited. En esta serie teníamos un Ultron además hecho completamente de adamantium, pues bien, fue Thor capaz de destruirlo. Otro de los momentos más impactantes al respecto fue por ejemplo Gladiator. Gladiator fue capaz de arrancarle una garra de adamantium a Wolverine como si nada. Ya sabéis que este personaje, su poder, depende sobre todo de cuanto él más confíe en su poder. Cuanto más confíe en ese poder, más fuerte será. Y luego tenemos a otro personaje magnífico que es ni más ni menos que este de aquí, que es la Valkiria del universo Ultimate. Solo para quienes no lo sepan, os recuerdo que el universo Ultimate es el universo de Miles Morales. Pues bien, en ese universo cuando Thor estaba muerto, en un enfrentamiento que tuvo con los Ultimate, sobre todo con Capitán América, Valkiria logró romper su escudo. En el universo Ultimate el escudo del Capitán América es de adamantium. Pues bien, lo destrozó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!